¿Qué onda friends? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo tener flexibilidad y poderse poner el pie en la cabeza, hacer el split squash y todo así que esto es The Friends Y como les venía diciendo este día les voy a enseñar cómo tener flexibilidad en el pie primero tenemos que calentar tenemos que hacer esta cosa no sé cómo se llame bueno, van a ser 10 de este y 10 del otro lado así que empecemos, una dos bueno yo como ya lo hice nomás harán para que ustedes se den una idea entonces, miren hola amiguitos ¿cómo están? yo soy chanclín pero aquí me dijeron que podía pues este buscar trabajo chan dijo sí es que yo estoy de allá por allá pero es que me dijeron que buscara trabajo por aquí pero la verdad no tengo ni idea dónde estoy no están bien buenas esas pelotas para bailar a ver, yo quiero bailar con un tel a ver, me dijeron pica vacío y uno a ver, peor que nada espérate tres cuatro cinco seis vamos señores explíqueme porque yo no entiendo nada vamos primero a calentar pies ¿cómo calentuzas? ¿o cómo? no, vamos a calentar los pies ah, bueno, vengase oh, ¿cómo? no, mire, pues ponga atención bueno, no me estoy remedando a ver, mire, así así uno así me sale bien bueno así así déjeme a lo mejor así me entero y así ustedes traen maya así oiga, ya me desvié no me lo voy a andar pagando porque yo vengo a buscar trabajo ah, sí, mire ¿cómo se llama? me llamo chanclín ¿de dónde viene? vengo de mi casa hola hola, ¿de qué estado? ¿qué ciudad? ¿qué país? del estado de Facebook que puso mi tía ahí en el Facebook hola ¿y por qué trae aquí pintura? pues porque soy payaso ¿eh? ¿usted también es payaso? yo también yo fui payaso pues qué bueno pues enseñenme aquí pues para profesional ¿y para qué te son? ¿por qué te sirve? pues para grabar ¿pero qué es esto? mire, a ver o sea, no puedes salir así ¿pero qué? ¿me están viendo? sí, me están viendo personas tridimensionales ¿por qué tridimensionales? son de tres sí ah, ok estamos a nivel internacional mundial bueno, pues pongas a chingar para que nos vean ¿sabe quién es mi mamá? ¿quién? panochín panochín es mi mamá ¿pero eso no es nombre de señor? no, panochín es señora porque la señora tiene eso ¿es el pan que venden? sí, allá en el Chicago Chicago no sí, ya póngame ahí a bailar a ver, ¿qué quiere hacer? ¿qué puede hacer usted para poder tener este gran trabajo? puedo hacer lo que quiera ¿qué quiere que haga? ¿que le baila una cancioncita? a ver ¿le baila una cancioncita? sí ok ¿está grabando? a ver, sí a ver, vamos vamos a ver ¿qué tal? ¿y usted va a decir el paso, ok? ok ¿y usted va a decir el paso, ok? ¿y usted va a decir quítate? ¿ya vio? vamos a usted y usted déjalo, a ver mira ¿qué es todo? ¿qué es usted? uno dos tres luego la mano meta por acá a ver 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 ¿qué quieres que haga? eso que me está diciendo más claro ya vio a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué pasó? ¿qué es esto? es un chonquito ¿y quién se lo hizo? no, es que me dijo me ponte la antena para que agarre señal y pues yo me piso esto pero yo digo que la antena que ella decía era para que la tele la hubiera podido ver ella ah, pues a mí me dijeron ponte la antena y pues yo me la puse pero espérate yo le traigo algo más importante ¿qué? ¿qué trae? algo que le va a gustar a ver ¿cómo qué? venga venga la cosa esa que nos está venga agáchese yo le traigo a usted algo que le va a gustar mucho ¿qué me trae? algo que tienen todas las señoras en la casa guardado ¿sí sabe qué es? ¿qué es? le voy a enseñar el oso de mi mamá ¿sí? el oso de mi mamá este es el oso de mi mamá y tiene lentes ajá ¿sabe por qué tiene lentes? ¿por qué tiene lentes? para que me vea mejor ¿y esa narizota que tiene? él o yo ¿los dos? mira ponte la antena pues para que te te salude con mucho gusto pero no se te dejaré tanto porque le duele pero yo tengo algo mejor ¿la nariz? no tiene como que forma así algo así y algo para arriba si quiere se lo puedo enseñar a ver ¿cómo que es? yo se lo puedo enseñar yo no se preocupe de eso a ver estamos viendo este crucero si se puede decir yo yo le puedo enseñar algo que es así y tiene un panote escoba no algo mejor a ver como que algo que toda la gente usa y más como suena en la prepa ¿quiere que se lo enseñe? a ver mire espérale no es una regla y sirve para medir tela mire espérame ¿qué quiere medir? la pierna sí pero eso deje lo atraso dígame estoy contratado bueno estoy contratado en esto del ¿cómo me dijo el just use? en esto mamá tú por favor ya no voy a salir aquí porque ya le gané puesto pero dígame mejor aquí te tengo un trato te quedas tú te quedas tú te quedas tú y se va tu mamá o se queda tu mamá no entras tú ay oye es que oye lo dejamos al para los que mandaron el cubo no ya digo que nos quedemos los dos no a ver si ya es mucho o sea tengo que pagar por tu mamá por ti por tu padre y por qué mejor no le decimos con quién se queda el canal a ver si con la picha está con usted a ver no me gustaría este video mira le voy a traer a mi mamá a ver que le voy a traer a mi mamá no no no